Tropas del Bateón de Ingenieros de Combate Nº 3, coronel Agustín Coase, gracias a las labores de inteligencia militar, logró ubicar un retén ilegal perteneciente a la estructura al izquierdo delgado residual de Iván Mordisco. La operación se llevó a cabo en una zona rural del municipio de Pradera, Valle de Cauca, donde tropas del ejército entraron en combates con esta estructura guerrillera. Durante el enfrentamiento, los terroristas emprendieron la huida, dejando atrás un importante material de guerra e intendencia. Entre el material de cautado se encontró un dron con granadas adaptadas para el lanzamiento de las mismas, municiones de calibre 5.56 y 9 milímetros modificadas, granadas de fragmentación, material de comunicaciones y material de intendencia importante utilizado para estas actividades delincuenciales de extorsión y afectación a la población civil. Tiene un sistema que va adherido al dron y la munición o la granada improvisada, va colgada a este sistema que opera con un control remoto, un mando a distancia. Cuando le dan la señal tiene un receptor y este a su vez libera la munición causando la mayor afectación a nuestras tropas. Cabe resaltar que estos seguros, por ser plásticos, por el peso de la granada, se pueden abrir antes de que llegue hasta hacer la afectación a las tropas causándole un impacto negativo a la población civil, dejando víctimas parte de la población o incluso causando afectaciones a las estructuras de vital importancia para el Estado. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.